El gobierno de El Salvador investigará grupos a los que el presidente encargado de la República, Nicolás Maduro, acusó de querer atentar contra su vida. Así lo informó el mandatario centroamericano Mauricio Funes, quien anunció que la policía de ese país analizará un informe de la inteligencia venezolana donde se mencionan a varios ciudadanos de esa nación que estarían implicados en el presunto complot. Recordemos que el presidente encargado, Nicolás Maduro, acusó al candidato Enrique Capriles Radonsky de fraguar su asesinato con grupos salvadoreños liderados por el diputado de Alianza Republicana Nacionalista, Roberto Davuzión.